Extra Urgente Juez Napolitano dice Absurdo hacer que el patriota Pague la libertad bajo fianza Dos coacusados del patriota Se unen a Medaus Y buscan juicio federal Juez del condado de Fulton opone límites Al uso de redes sociales Por parte del patriota Extra está sucediendo ahora El ex juez del Tribunal Superior de New Jersey Andrew Napolitano Dijo a un medio Que el requisito del tribunal De que el presidente patriota Pague una fianza de 200 mil dólares En el caso de interferencia electoral en Georgia No tiene sentido Es absurdo exigir al patriota Que pague cualquier tipo de fianza Dijo Napolitano en un medio Podría decirse que es el ser humano más conocido Del planeta Tierra Realmente no puede huir a ningún lado Sin que alguien lo reconozca Tiene tanto en juego en este caso Que no hay forma de que no se presente Cuando sea necesario Este es el fiscal Y el tribunal enviando un mensaje Al presidente Y a la prensa De que el presidente patriota Será tratado como cualquier otro acusado En el tribunal del condado de Fulton El patriota fue acusado La semana pasada En el caso junto con 18 aliados Que según los fiscales Kongspi para anular Los resultados De los comicios En 2020 en Georgia En un esfuerzo Por ayudar al patriota A retener la Casa Blanca Se espera que el patriota Se entregue En el condado de Fulton El día de hoy Cuando se le preguntó Si habrá cámaras presentes En la reserva del patriota Napolitano dijo no Porque no se permiten cámaras En las reservas La ficha consiste En que el acusado Ingrese voluntariamente Con sus abogados Lo separe de ellos Lo esposan Le toman las huellas dactilares Lo pesan Y lo miden Le toman una foto policial Y luego Lo llevan a la sala del tribunal Para una audiencia de fianza Dijo En el caso Del presidente patriota Debido a que ya acordaron El monto de la fianza No lo entregarán A la sala del tribunal Porque no hay motivo Para una audiencia de fianza Entonces Tan pronto como termine la reserva A él Se le permitirá salir Napolitano Bromeó diciendo Que lo único que veremos Si todo va bien Será la foto policial Que la gente Podrá comprar En una camiseta mañana A las 6 de la tarde Al comentar Sobre la decisión Del juez de Georgia De permitir cámaras En la sala del tribunal Napolitano Dijo que es bueno Que el público Vea el proceso Cuando era un juez joven Hace mucho tiempo Y comenzaron las cámaras Fui el primer juez En New Jersey Que las permitió En la sala del tribunal Dijo Todos pensamos Que crearía un circo En aquellos días Las cámaras Eran grandes Tenían camarógrafos Operando E incluso Tenían apuntadores Allí Si los querías Ahora las cámaras En la sala del tribunal Son más pequeñas Que un dispositivo móvil Por lo que realmente Ni siquiera las ves Y ni siquiera recuerdas Que están allí Estoy muy a favor De que el público Pueda ver Cómo funciona El poder judicial Y entender Cómo funciona Ha sido demasiado secreto Durante 230 años Ya es hora De que el público Tenga la oportunidad De verlo Sin tener que ir Al tribunal Creo que disminuirá La atmósfera circense En lugar de aumentarla Y me alegro De que este juez Un juez Relativamente nuevo En este caso Este de acuerdo De otro lado Dos coacusados Se unieron A Mark Medaus Ex jefe de gabinete De la Casa Blanca Del patriota En un intento De trasladar Sus cargos En el caso Electoral de Georgia A un tribunal federal Según un medio El ex abogado Del departamento De justicia Jeffrey Clark Y el expresidente Del partido republicano De Georgia David Schaffer Presentaron La documentación Para transferir El caso La fiscal De distrito Del condado De Fulton Fanny Willis Acusó La semana pasada Al presidente patriota Y a otras 18 personas En una acusación Masiva De 41 cargos Derivados De sus presuntos Esfuerzos Por anular Los resultados De los comicios En 2020 Georgia Medaus Clark Y Schaffer Son los primeros De los coacusados Que intentan Llevar el caso A un tribunal federal Que sería supervisado Por un juez federal Y provendría De un jurado Potencialmente Equilibrado Políticamente Medaus Presentó Su aviso De destitución La semana pasada Argumentan Que sus cargos Deben trasladarse A un tribunal federal Porque están relacionados Con sus funciones Como funcionarios Federales Y emplearán Defensas federales Incluidos Argumentos Relacionados Con la inmunidad Y la primera enmienda Él fue Un funcionario De alto rango Del departamento De justicia De estados unidos En todos Los momentos Relevantes Aplicables A la acción Del condado De fulton Y las acusaciones Allí Se relacionan Directamente Con su trabajo En el departamento De justicia Así como Con el Ex presidente De los estados unidos Dijo el abogado De clark Harry McDougall Escribió Según un medio Clark También Supuestamente Sostuvo que todo el caso No solo sus cargos Debe transferirse A un tribunal federal Con base En el precedente Relevante Y también Está buscando avanzar Los procedimientos Especiales Del gran jurado Clark Sugirió Que los procedimientos Penales Estatales Deberían suspenderse Automáticamente Agregando El gran jurado Especial Al aviso De deportación El abogado De clark Dijo que buscará Ayuda de emergencia Para evitar Que el estado Pida su arresto La acción Del condado De fulton Aprovechó Los procedimientos Civiles Para aumentar Los poderes De un gran jurado Ordinario En georgia Con los poderes De un gran jurado Con fines especiales Escribió El abogado De clark Según un medio Esta elección Voluntaria Del estado Requiere que el estado Tome lo amargo Con lo dulce Porque el estado No puede llevar a cabo Tal fusión De poderes civiles Y hechos negativos Y luego negar El impacto De utilizar Esos poderes civiles Como plataforma De lanzamiento Para este caso Los abogados De Schaffer Escribieron Que los cargos Contra él Se derivan Directamente De su servicio Como candidato A elector presidencial Actuando bajo La autoridad De la constitución Y la ley De conteo electoral Willis Les ha dado A los coacusados Hasta el día viernes Para entregarse Voluntariamente O enfrentar El arresto El fiador Scoot Hall Se entregó A las autoridades El día martes Convirtiéndose En el primer Coacusado En hacerlo El abogado Conservador John Itzman También se entregó El día martes El patriota Dijo que pensaba Hacerlo El día de hoy De otro lado Un juez estatal De Georgia Emitió una orden Que limita Lo que el presidente Patriota Puede decir En redes sociales Sobre su caso El juez superior Del condado De Fulton Scoot McCabe Firmó una orden Que prohíbe Al patriota Comunicarse Con cualquiera De los 18 coacusados En el caso Excepto A través De sus abogados Además La orden prohíbe Al presidente Patriota Instar A los coacusados O testigos Del caso Incluso A través De publicaciones En redes sociales Informó Medio La orden Dicen El acusado No realizará Ningún acto Para intimidar A ninguna persona Que conozca Como coacusado O testigo En este caso Ni para obstruir De otro modo La administración De justicia Agrega Lo anterior Incluirá Entre otros Publicaciones En redes sociales O publicaciones Repetidas De publicaciones Realizadas Por otra persona En redes sociales Un medio Agregó El patriota Y otras 18 personas Fueron acusados La semana pasada En el condado De Fulton, Georgia Por sus acusaciones Relacionadas Con presuntos Esfuerzos Para anular Los comicios En 2020 Del estado Los acusados Tienen hasta El mediodía Del viernes Para entregarse Voluntariamente La orden También fijó Una fianza De 200 mil dólares Para el presidente Patriota Junto con su advertencia De no instar A los coacusados Ni a los testigos Esta orden Fue más detallada Que otras órdenes De fianza Que el juez Firmó Para algunos De los otros Coacusados El lunes Y delineó Claramente Que la prohibición Del patriota Incluye publicaciones En redes sociales Y un riesgo Indirecto De cualquier naturaleza La semana pasada Un juez federal Advirtió al presidente Patriota Que no hiciera Declaraciones Extraordinarias Sobre su caso En público La jueza Del distrito Estadounidense Tania Chutkan Del distrito De DC Dijo que Tales comentarios La harían Acelerar su juicio Después de haber Sido acusada De conspire Relacionadas Con las elecciones En 2020 Por el fiscal Especial Jack Smith Le advierto A usted Y a su cliente Que tengan Especial cuidado En sus declaraciones Públicas Sobre este caso Dijo Chutkan Al abogado Del patriota John Lauro Durante una audiencia Tomaré Todas las medidas Necesarias Para salvaguardar La integridad De estos procedimientos La fuerte Advertencia De Chutkan Se produjo Cuando concluía Su sesión Inicial en la corte En el juicio penal Más reciente Que involucra Al presidente Patriota El propósito De la audiencia Fue abordar Los desacuerdos Entre el equipo Fiscal Del fiscal Especial Jack Smith Y los representantes Legales Del patriota Con respecto Al manejo De las pruebas En el caso Informó un diario Después De que Chutkan Expuso Las condiciones De una orden De protección Con respecto A las pruebas Los fiscales Han indicado Que están dispuestos A proporcionar Al equipo Del patriota Acceso A millones De páginas De documentos Lo que aceleraría El progreso Del caso Y lo encaminaría Hacia el juicio Tras el proceso Chutkan Dictaminó Que si bien Estaba cerca El gobierno No la convenció De que toda la información Sobre el caso Debería restringirse Informó un medio Chutkan Escuchó argumentos Sobre las restricciones A las pruebas En el caso En los documentos Judiciales Los fiscales Habían abogado Por reglas amplias Que prohibieran A los abogados Del patriota Compartir materiales Sensibles Con el presidente Patriota Incluidos Testimonios De testigos Ante el gran jurado Y grabaciones Y transcripciones De asociados Del patriota Que hablaron Con los fiscales Informó el medio Los abogados Del patriota Respondieron Que la petición Del gobierno Era demasiado amplia E infligiar los derechos De la primera enmienda Del patriota Continuó la red Y agregó En una decisión cerrada Chutkan Dijo que no estaba Convencida De que el gobierno Haya demostrado Que toda la información Recopilada En el caso Estaría bajo La orden de protección Ella dictaminó Que solo se debe Proteger la información Designada Como sensible El acusado Tiene derecho A la libertad De expresión Pero ese derecho No es absoluto Dijo Chutkan Cuando comenzó La audiencia Sin una orden De protección Una parte Podría divulgar Esa información Al grupo de jurados